Con la carita como Nati Nash, Nash Y no está atrás como Nicki Minaj, Nash Para que cuando ella se me dure y me valga Le rebote eso de que Plash, Plash, Plash Que sea humilde como Karol G Que le quepa tu lado, que coma Becquí Que como Anita Simena ya me va a quedar Y que en la noche ya me haga un Me veo sucio, Riz Me veo sucio Que solo yo pueda ponerle la mano en Catalina Y no envejezca como Cristina Fina, Fina Como Farini, como Sasha Que tenga el tumbao cuando camina Como Shakira, Maga, Guaca, Guaca Como Bridella, Blanco, Tenga, Placa y Loca Como Pení López, Mechaca Y en la noche ya me haga un Me veo sucio, Riz Me veo sucio Me veo sucio